He venido para cumplir con mi deber y resarcir mis faltas. Para morir con la conciencia tranquila, muchacho. Dejen que me sienten. Y ahora escúchenme bien. He incurrido en muchos errores a lo largo de mi vida. Pero el que he estado a punto de cometer en este pueblo podría haber sido el mayor de todos ellos. Un momento, ¿qué quiere decir con el que he estado a punto de cometer? Llegué a Puente Viejo engañado por Fernando Mesía. Les acusaba de haber asesinado a mi sobrina María Elena. Ahora sé la verdad. Él es el asesino y ustedes son inocentes. Coronel, tiene que evitar que se llene el embalse. Puente Viejo no puede desaparecer. No, no, no. Y no lo hará. Ya he dado las órdenes oportunas para abrir las compuertas. Las compuertas, como les digo, se abrirán. Pero el embalse no puede vaciarse del todo. Yo carezco de la autoridad para hacerlo. De hecho, mis órdenes eran que se llenase el embalse a su nivel máximo. Eso bien lo sabemos. Pero entonces... Entonces, cuando las compuertas se abran, el nivel del agua bajará hasta un punto donde no peligre la existencia de Puente Viejo. Así habré evitado la inundación. ¿Incumpliendo las órdenes? Ya he ordenado a uno de mis ingenieros que envíe al ministerio un informe detallando un problema de índole técnico que impida y desaconseje el llenado máximo del embalse. ¿Y cree que con eso será suficiente? Sí. Puente Viejo quedará a salvo para siempre. Gracias, coronel. Muchas gracias. No, confío en que no sea demasiado tarde. Y ustedes... Gracias por salvarme la vida. Verán... No denunciaré su presencia aquí en estas tierras, pero deberían marcharse cuanto antes. Sus dudas con la ley escapan a mi competencia. Se lo agradecemos. Partiremos mañana mismo. Bien. Eso es todo. Coronel. Le quedo infinitamente agradecido. Era de justicia, Ulloa. Era de justicia. Han oído. Es un milagro. Puente Viejo, se ha salvado. No me lo puedo comienzo. 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 Gracias por ver el video.